Como le hemos informado en foro, esta mañana se aprobó en lo particular el primer dictamen de la reforma electoral. Vamos hasta el Senado de la República, vamos con la experta en cuestiones legislativas ahí en el Senado, mi queridísima Claudia Flores de Enemás, siempre muy pendiente de lo que pasa ahí en la Cámara Alta. ¿Cómo estás, Claudia? ¿Cómo van las cosas? Larguísima la sesión. ¿Cómo van? Así es, así es. Ha sido bastante larga. Y vamos bien, Lalo, los legisladores estuvieron debatiendo toda la madrugada fundamentalmente para sacar adelante 20 reservas de las casi 1.800 que se presentaron inicialmente y de las 1.240 que finalmente fueron presentadas en tribuna por 60 oradores. Entre esas 20 reservas que prosperaron hay cosas importantes. Por ejemplo, se prohibió la entrega de tarjetas, estas que vemos en las campañas políticas que se entregan a los simpatizantes y militantes de los partidos políticos ya no van a poder entregarse, quedan prohibidas en el cuerpo legislativo de estas nuevas leyes secundarias en materia electoral. También se eliminó el requisito de que diputados y senadores soliciten en licencia un día antes de que inicien las campañas para competir por su reelección. Esto ya no va a ser necesario. Otro punto polémico de los más discutidos esta madrugada fue que los partidos políticos van a poder conservar dinero público de un ejercicio fiscal para poderlo ejercer con posterioridad en el momento en que ellos quieran y gastarlo en campañas o en lo que ellos necesiten. Otro punto importante, se regresó a la sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Como ves, fueron diversos temas en diversos ámbitos, bastantes modificaciones que se hicieron al dictamen, lo que provocó que desde ayer en la noche Ricardo Monreal y Rafael Espino, ambos de Morena, votaron en contra de este dictamen. De hecho, las reservas que fueron presentadas por Ricardo Monreal esta madrugada fueron rechazadas, al igual que todas las reservas que presentaron los grupos parlamentarios de oposición. Y en este momento, Lalo, ya pasaron al detalle de la segunda minuta del segundo dictamen que se refiere a la ley de comunicación social y a la ley de responsabilidades de los servidores públicos. Un punto importante que van a debatir en este cuerpo legislativo nuevo es la posibilidad de garantizar la libertad de expresión a los servidores públicos y que no tengan restricciones para hablar en pre-campañas, en campañas, en momentos políticos que hasta ahora no habían podido hacerlo. Esto todavía no se aprueba. Está en discusión. Están metiendo el acelerador a las 8 de la mañana. Se citó a la Cámara de Diputados para recibir este paquete con las dos minutos corregidas por esta Cámara de Senadores. Entonces, Lalo, pues estaremos informando puntualmente cuando esto ocurra. Hoy van a clausurar aquí los trabajos de este periodo ordinario de sesiones y también van a elegir a los miembros que integrarán la comisión permanente para el periodo de receso que inicia ya y que concluya el último día de enero. Pues muy completo tu reporte. Por supuesto, regresamos contigo en cualquier momento. Claudia, muchísimas gracias. Siempre muy puntual. Y ahí estamos contigo muy pendientes en el Senado de la República. Gracias.